El país nos dice, aquí está otra, y esta notita la tenían bien escondida y casi nadie la saca. Hay que evidenciarlo porque yo me dediqué a seguir de cerca a Denise Dresser y a irla poniendo contra las cuerdas. Yo desde mi humilde posición, otros desde foros más escuchados, pero yo con mucha decisión y determinación traté de poner en su lugar a esta impresentable mujer, muy ignorante y de muy mala leche. Rechazada la demanda de Denise Dresser contra el presidente de México por sus comentarios en su conferencia matutina, dice el diario español El País. La politóloga mexicana buscaba ampararse contra las mañaneras del mandatario mexicano luego de que la acusara de ser informante del gobierno de Estados Unidos. Conclusión, si es informante del gobierno de Estados Unidos, que lo salga a decir Denise Dresser, le salieron las cosas mal, muy mal, como a la oposición le está saliendo todo mal. El financiero y el presidente de la república que sigue gobernando y defendiendo la soberanía y va en lo suyo, que lo suyo es México y no los intereses particulares de algunos voraces. Se la canta a Greg Abbott, no aceptaremos deportación de inmigrantes. AMLO aseguró que Texas no tendría facultad para hacer deportaciones de inmigrantes y que su gobierno no las aceptará. De este enloquecido miembro del Ku Klux Klan, Greg Abbott, un racista que no al que nadie le ha informado que Texas es México y es de México. Y no quitamos el dedo del renglón, señor Greg Abbott, usted es un recién llegado, un loco, un wasp enloquecido, un amante de las armas y un odiador de los verdaderos propietarios de ese lugar en donde usted habita indebida e ilegalmente y del que tarde o temprano tendrá que salir porque regresaremos a nuestra casa por la vía más pacífica, más natural y más cómoda que es la de la avasalladora mayoría de nuestros hermanos mexicanos migrantes que hoy ya son mayoría en Texas y en California, de lo cual nos felicitamos. Infobae nos dice que otro asunto de los gringos que se mueven ya de forma poco clara, caótica diría yo, y hacen una cosa, hacen la contraria y teniendo al viejito este que tienen allá, que no distingue su pie derecho del izquierdo y cuando le dicen que salga por la salida, sale por la entrada y entra por la salida, también ha asistido, ayudado por una vicepresidenta que se ríe con risa fácil e idiota de cualquier cosa. Esa decadente clase política norteamericana tiene embajadores como el Ken Salazar, que se acuerda más de Ken de Barbie que de Salazar de sus antepasados seguramente mexicanos. Y se fue a reunir con la cada vez más impresentable, aunque ya no nos ha dado juego, Norma Piña, la que dice ser presidenta de la Suprema Corte o de la Tremenda Corte, que da lo mismo, porque Tres Patines era más inteligente que ella. Norma Piña recibió a Ken Salazar, y Ken Salazar, que tiene el alma de intervencionista y que es heredero de aquel criminal de Poinsett, el que metió veneno, división y caos entre nuestros próceres en el siglo XIX y contribuyó a que perdiéramos la mitad o termináramos perdiendo la mitad de nuestro territorio. Claro, responsables también nosotros, porque no supimos defender lo nuestro. El presidente insistió en que el embajador de Estados Unidos en México está en su derecho de reunirse con todos. No se lo limita, pero lo pone en evidencia. Ken Salazar fue a ver a Norma Piña y el presidente le dijo que no le pudo advertir a tiempo que tuviera cuidado, que guardara la cartera o fuera sin ella, porque esta señora Norma Piña, vaya que tiene propensión, inclinaciones nocivas y es más ladrona que caco aquel individuo de la mitología grecolatina. Infobae sigue anunciando como la sapientísima, la jurisconsulta digna de un ulpiano o de un justiniano, Norma Piña, moderna jurisconsulta de esos grandes niveles, vaya que como no vivió en tiempos de Napoleón no fue la autora del código napoleónico, pobre mujer, la tenemos minusvalorada, subutilizada. Por su parte, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha dado réplica a los dichos del mandatario federal en diversas ocasiones. Conviene recordar que el pasado 23 de octubre del 2023 destacó que el poder judicial no es adversario político tal como el mandatario tabasqueño había sugerido, sino el templo de la justicia. Nuestro deber, y estas las palabras que deben grabarse, como junto a las de Mariano Otero y Cresencio Rejón, autores del juicio de amparo en México, las de Norma Piña, nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes. Miren qué bien, qué lenguaje, bonito lenguaje neogerencial. Y actuar con todas las herramientas, ahí va, que nos da nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, no sé cuál, tal vez la Constitución, dice que nos da unas herramientas, un martillo y un cerrucho para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Qué maravilla, qué bien habla Norma Piña, qué frases lapidarias pronuncia. Animal político, miren, aquí está, nos está viendo feo, Salinas Pliego. Sigue el zainete, sigue la comedia esta que va a terminar mal, pero para Salinas Pliego, ya verán ustedes. Animal político nos dice que el gobierno de AMLO publica los expedientes de audios fiscales de Ricardo Salinas, el empresario anuncia demanda y el presidente, miren cómo tiembla. Estos sinvergüenzas acostumbrados a hacer lo que siempre hacían, no pagar impuestos y comportarse como dueños del país. Y, por ejemplo, vivir de concesiones, que ya veremos en qué va el asunto del campo de golf, que dice que es suyo y ya se inventó un papelito o le firmó algún funcionario de estos, de los suyos, una extensión de la concesión, concesión que no solamente le beneficiaba a él, sino que además extendía a que el gobierno de Oaxaca tuviera que regarle su campo de golf y pagar, fonatur, su mantenimiento. Así son estos empresarios, ¿eh? Cómo sudan, cómo se esfuerzan, cómo trabajan. Y ahora el expediente ya vendrá el asunto de siempre, la privacidad de datos. Ya saben ustedes que está por encima del interés público y el interés nacional. Todo esto no se vaya a violar el secreto mejor guardado de Salinas Pliego. Dicen contadores y abogados y sus defensores, los admiradores del tío Richie, el secreto mejor guardado es que es un pillo. O ya no es secreto porque lo sabe el pueblo mexicano, porque lo dice a gritos él mismo. Aunque cree que custodia bien ese dato, bajo la ley de protección de datos, que es un corrupto, un sinvergüenza y que no pagó los impuestos que debía. Ricardo Salinas Pliego debe 63 mil millones en impuestos, según el SAT. AMLO deja el caso al Poder Judicial. El presidente descartó una reunión con Salinas Pliego, dejará el caso en manos del Poder Judicial. Además, le pidió pruebas de supuesta corrupción en su administración, porque la semana pasada Salinas Pliego dijo que en el SAT había muchos corruptos y que él no era sino una víctima, y que pagaba impuestos como pagan todos los magnates en México, desde la Revolución para acá, o probablemente desde la fundación de Tenochtitlán. Así, Salinas Pliego y los magnates, que siempre han contribuido con México, no saben por qué ahora se les pide que paguen impuestos. Si ellos han pagado de más, dice él. AMLO reiteró, y esto lo dice Proceso, que la difusión de los adeudos a Salinas Pliego no es un asunto personal, y estoy de acuerdo, porque se trata de dinero público, dinero que se le debe al erario, y estos siempre se escudan en una supuesta privacidad. No, lo que es público no es privado y no debe ser custodiado bajo esas normas y esas leyes copiadas de los Estados Unidos para defender a los corruptos y privar al pueblo mexicano de la verdad, del conocimiento de los asuntos que verdaderamente le interesan y le importan. El gobierno federal ha expuesto el tema, todos andan con lo del tema, de los créditos fiscales que el dueño de Grupo Salinas no ha pagado mediante estrategias legales, así les llaman, y fiscales. Los fiscalistas, los llamados fiscalistas, que no eran sino unos vulgares, defraudadores y mafiosos, que menudearon desde el sexenio de Calderón particularmente y durante el de Peña, haciendo millonarios a un montón, una panda de sinvergüenzas e impresentables individuos que no son sino escoria social. No ha pagado mediante estrategias legales, como documentó proceso desde enero de 2022, donde se reportaban más de 40 mil millones de pesos. Ya subió y las estrategias legales, ya saben ustedes que primero vienen las fiscales, de torcer la realidad o falsificar facturas o constituir fundaciones, esas que estos hipócritas utilizan para evadir impuestos y dicen que solamente son producto de su ánima filantrópica porque quieren ayudar a la humanidad. Y por eso hacen teletones en lugar de pagar impuestos. Quieren fingir caridades cuando no tienen justicia o cuando no practican ni ejercen la justicia. Y además son caridades de hipócrita, caridades farisaicas, porque no dicen su verdadera intención, que es la de evadir impuestos. Cuando todo ello ya no funciona, siempre nos quedará la Suprema Corte de Justicia, que avala, protege, ampara a los criminales evasores de impuestos. Y por ahí, cuando algún presidente tiene la peregrina idea para ellos de criminalizar, es decir, de colocar la evasión de impuestos y la corrupción política como delito grave para que haya prisión preventiva oficiosa, claman que todo esto viola los derechos humanos de los delincuentes de cuello blanco. El país López Obrador envió al SAT a ver a Gómez Leiva y López Dóriga para que pagaran impuestos. ¡Qué listo es el presidente! Interpreten por qué hizo esto, piensen por qué lo hizo y por qué lo hace público, además, en la mañanera. Estos dos pájaros de cuenta que deben mucho menos que aquellos a quienes defienden, también deben. Pero lo interesante, lo verdaderamente interesante, es que defienden a quienes violan la ley como a Salinas Pliego. Las declaraciones del presidente sobre un hecho que ocurrió en 2020 son un dardo al empresario Ricardo Salinas Pliego al que el gobierno reclama 26 mil millones de pesos, ya vieron que son más. Y dice esta nota, el presidente ha rememorado como alguien de su gabinete, sin recordar quién exactamente, ya se le olvidó, le dijo que Gómez Leiva y López Dóriga tenían deudas pendientes con Hacienda, le debían al fisco porque sus contadores, caray, habían hecho mal las cuentas. ¿A qué contadores? Son chambones. Ha relatado, les dije con toda discreción, vayan a verlos y díganles que sus contadores les hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente. Que si se ponen al corriente no hay ningún problema, ha proseguido. La respuesta de ambos comunicadores fue positiva. Según el presidente, ya nos cacharon, compadre. Hasta nos mandaron agradecer el gesto, dice el presidente, ha explicado. Gómez Leiva ha respondido al presidente desde su programa en Radio Fórmula, ¿por qué saca el tema hoy? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué me desnuda? ¿Por qué nos ponen evidencia? Ha preguntado retóricamente. El periodista ha recordado que fue notificado por el SAT en agosto de 2020 para hacer una auditoría que, según él, terminó un año después sin ninguna irregularidad, pero sí con pago de impuestos. Aunque con varios, así le llaman, flecos del método de pago sin acordar. En diciembre afirma que, o sea, debía dinero. En diciembre afirma que fue visitado por un alto funcionario que le requirió un pago forzado, 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 por eso luego dicen que el presidente extorsiona. De 3.3 millones de pesos tras el desembolso, el periodista afirma que cerró la auditoría. Debía dinero. Él y López Dóriga le debían dinero al fisco. Y andan defendiendo, como todos ellos, al defraudador mayor, al que no paga. Bueno, ya no digo defraudador porque es imputar un delito y no existe sentencia firme que lo condene. Pero de que es un sinvergüenza, sí, y un inmoral, sí, y de que se burla de todos nosotros, también. El Universal denuncian ante Xochitl Galvez, miren a dónde fueron a quejarse. Vaya, esa oficina de quejas está por cerrar y no procesa ninguna. Denuncian ante Xochitl Galvez que el cierre del campo de golf en Tango Lunda afecta la viabilidad de Huatulco. ¿Cómo colapsará Huatulco si el benefactor, el amante de la humanidad, Salinas Pliego, abandona el campo de golf que se regaba con agua de Oaxaca pagada por los oaxaqueños y se mantenía con los dineros de Fonatur que son de usted y míos? Así hacen sus negocios los grandes, entre comillas, empresarios mexicanos, que no son sino traficantes de influencias y explotadores de contratos públicos y de concesiones. Pero Xochitl Galvez, que es una gran empresaria, además de fabulosa y eficaz candidata a la presidencia de la República, recibió la queja porque cuando a ella le quitaban la concesión de la venta de gelatinas, vaya si se enojaba, porque bien sabía que vender gelatinas, a más no poder, la llevaría a acumular una gran fortuna que después se le atravesaría a Calderón, Fox o cualquiera para ayudarla un poco a que las gelatinas se vendieran más. Bueno, pecata diminuta, como decía Fox. Es decir, porque vamos que ese señor, las orejas que le salen y la marihuana que le ayuda. Denuncian ante Xochitl Galvez que cierre de campo de golf, Tangolunda, ya lo dije, afecta la viabilidad de Huatulco. Huatulco perecerá y todo México por el cierre del campo de golf. ¿Saben ustedes cuántos mexicanos juegan golf? No saben ustedes. ¿Y qué necesario es para que coman todos? ¿Y cuántos empleos daba con eso? Siempre se lavan la cara, como si esto de dar empleos lo hicieran por un acto de magnanimidad, cuando no lo hacen sino porque necesitan a la gente y la necesitan explotar también. Además, solicitan que se pronuncie frente a los amparos interpuestos para revertir los decretos de tres nuevas áreas naturales protegidas en agosto de 2023. A estos amantes del medio ambiente y de la ecología les molesta, después de haber destrozado todo medio ambiente, les molesta que se declare cualquier cosa área natural protegida. Eso no. Eso sí, Salinas Pliego hace ocho días nos decía que no cuidaban a los animalitos ni el medio ambiente. Y miren qué dice ahora y esto lo consigna el Universal y algunos tweets o ex del propio Salinas Pliego. El Universal dice que Ricardo Salinas muestra el antes y el después de la toma del campo de golf en Huatulco por la Guardia Nacional y dice con esta fotografía de la izquierda de este gran verdor del campo de golf y después la seca sobre el campo de golf porque Oaxaca ya decidió que con el dinero de los oaxaqueños y con el agua de los oaxaqueños no iban a regar el campo ni los 18 hoyos ni 5 ni ninguno para el disfrute de unos cuantos si no deberían usar el agua para las necesidades de la mayoría y lo mismo el dinero que pagaba Fonatur para mantener este inmueble y yo me pregunto si Salinas Pliego no le metía dinero a esto y todo el dinero era público ¿qué hacía el señor? además de pagar una miseria como acostumbra a los pocos trabajadores que tenía allí sacar mucho dinero que eso sí que lo sabe hacer Ricardo Salinas aquí así quieren dejar a todo el país miren así lo quieren dejar el empresario aseguró que la expropiación del lugar fue ilegal y una venganza y ojo ojo no fue expropiación ni fue acto comunista y chavista porque una concesión que otorga el Estado se da sobre bienes de la nación o servicios que la nación tiene esencialmente y delega a los particulares el ejercicio o el otorgamiento de ese servicio o la explotación de un bien pero ese bien y ese servicio siguen siendo públicos eminentemente y la nación los puede reclamar en el momento que le plazca máxime si habiendo celebrado un contrato este ha vencido como sucedió en el caso de Salinas Pliego en el que el contrato de la concesión ya había vencido pero no este señor sigue ocupando contra todo derecho y hoy se llama afectado y víctima de una venganza que no existe y además le llama ilegalidad a un acto perfectamente legal justo y ajustado a la constitución y al derecho del que goza el estado mexicano que actúa a través del gobierno y que es requerirle al particular la devolución del bien público una vez que ha vencido la concesión que es el caso pues bien estos son los tweets de ya saben que se pone don Ricardo don Ricardo Salinas es don Ricardo o el tío Richie todo lo que toca el gobierno lo pudren y lo que toco yo más lo secan lo matan lo destruyen lo queman se lo roban se les cae y lo corrompen es hasta poeta un día después que por venganza la Guardia Nacional expropiara ilegalmente el campo de golf en Huatulco ya les dije que no se trata de expropiación sino la ocupación de la Guardia Nacional viene después de la declaratoria de área natural protegida que puede hacerla el ejecutivo federal y esto viene a su vez después de que la concesión que algún amigote de Salinas Pliego le había dado se hubiera vencido dirán algunos cómo nos enriquecía Salinas Pliego todo lo que cae en manos del gobierno se vuelve un desastre y todo lo que administran los particulares es bello maravilloso y productivo no vean ustedes cuánto por eso México estaba desde hacía ya años al nivel económico de Finlandia ustedes no lo saben ni yo tampoco porque somos tontos y estamos ciegos ellos sí ellos sí y nos lo pueden decir don Ricardo Salinas nos lo dice ilegalmente expropiar ilegalmente el campo de golf en Huatulco pedí que le tomaran fotos pidió tómenle fotos a ocho días de que el gobierno lo tomó para entre comillas cuidarlo así se ve claro porque usaba el agua de los oaxaqueños y el agua la pagaba el gobierno de Oaxaca ojo ojo así quieren dejar a todo el país y lo vengo anunciando desde hace rato no nos iban a convertir en Venezuela no se les hace y solo por el berrinche de un grupito de rateros hay pero el roba solo no necesita de los demás ni hacer grupito que les molesta que los cuestionen sobre cuánto dinero se están robando cuánto dinero te estás robando Salinas cuéntanos no te molesta que te cuestionemos cuántos impuestos has dejado de pagar cuánto dinero te estás robando y le estás robando a los mexicanos ellos familiares y amigos ya les digo el roba solo el 2 de junio salgan a votar exactamente salgamos a votar para que estos sinvergüenzas los que le dieron la concesión a Salinas Pliego y el mismo que es un pillo no sigan robándonos a los mexicanos y cese ya este saqueo y ustedes deciden si quieren un México lleno de vida o uno seco y lleno de odio que bonito ya nadie les cree es lo bueno don Ricardo Salinas otro tweet o ex ¿por qué los que generan pobreza y división nos tienen tanto miedo a los que generamos riqueza y unión entre la gente? la unión que ha generado Salinas Pliego que es una unión que genera el usurero con su deudor una unión forzada una unión en la que uno le chupa la sangre y el otro al otro no le queda de otra más que dejársela chupar dejarse acabar la sangre dejarse o quedar exangüe bueno pues establecida esa armoniosa esa maravillosa unión ¿en la qué? ¿en la qué? y esto es muy importante decirlo hay armonía hay bienestar hay paz la unión que Salinas fabrica por ejemplo robándole a nuestros conciudadanos que viven en los Estados Unidos nuestros compatriotas una tajada de aquello que les cuesta tanto tanto hacer y que mandan a sus familias o cobrando como buen usurero que es no saben la unidad la armonía que fabrica el usurero a mí me consta ¿por qué? ¿por qué? los que generan pobreza y división ya lo dije todos los que generan pobreza y división ellos han generado riqueza dice Ricardo Salinas Pliego que emprenderá una gira por todo el país esa es otra cosa maravillosa estén atentos estén todos atentos porque Ricardo Salinas Pliego se prepara se dispone a recorrer todo el país en una gira en la que pido se salga a su encuentro para decirle lo que se merece esta publicación dice que Fonatur pagaba mantenimiento del campo de golf en Huatulco cuando estaba concesionada Salinas Pliego dice Andrés Manuel López Obrador esto ya se los dije yo y el gobierno de Oaxaca pagaba el agua no quieren invertir pero le dan la concesión dice que es generador de riqueza con la riqueza de otros el 16 de agosto y luego no la distribuye sino la concentra primero roba luego no paga impuestos y además paga salarios de hambre y todavía más todavía más se queda con todo y se va en su yate expansión nos dice la concesión el 16 de agosto del 2022 se venció la concesión del campo de golf Tangolunga que se le otorgó en 2012 a la empresa producciones especializadas SADCB filial del conglomerado TV Azteca en 2012 recordemos quien gobernaba pudo haber sido Calderón o Peña Nieto Salomón Jara gobernador de Oaxaca dio a conocer que solicitó a las secretarías de gobernación y del medio ambiente buscar la posibilidad de que Salinas Pliego adquiera el referido campo ya que para su mantenimiento se utilizan recursos públicos y es un particular el que recibe los beneficios pues no que lo público es terrible es reprobable y ellos dicen que generan riqueza no entiendo nada simplemente se apoderan de la riqueza pública para enriquecerse ellos de donde sale Salinas con que él crea riqueza y unión y todo lo demás del que nos cuenta para no tener ningún conflicto se le solicitó al señor Ricardo así le dice así le dice el gobernador bueno cuando se dice esto por favor el nombre completo o el apellido Ricardo entre comillas entre paréntesis Salinas Pliego que adquiriera este campo y se encargue y se encargara de todo su mantenimiento y los recursos que requiriera pero bueno los tiempos no se les dan no ha habido respuesta y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que espera la respuesta y si no lo declarará también a área natural protegida informa el mandatario morenista ya se le había avisado a don Ricardo ya se le había avisado que desocupara que si no renunciaba o si no ponía su propia agua y la pagaba o su propio mantenimiento y lo pagaba pues había que devolver el bien pero el señor está acostumbrado a vivir en el paraíso recibir un bien público en concesión disfrutarlo aún vencida la concesión mantenerlo con dinero público explotarlo con dinero público tomar todo el dinero privatizarlo tomar el dinero que quiera y no pagar impuestos esos son los negocios que hacen los grandes empresarios a los que viene a defender la Cayetana bueno pues este turismo yo soy enemigo del turismo de masas es usted un amargado a lo mejor pero creo que el turismo de masas a diferencia del viaje es un fenómeno producto de la globalización del mercado del neoliberalismo y todo esto la gente va en manadas a donde sea a destruirlo todo y a favorecer a la llamada industria del turismo y ahí me encontré un artículo un artículo ahora que Salinas Pliego y muchos otros dicen que el tren maya como ha destruido y que todo destruye todo como destruyeron ellos y la industria hotelera salvaje como destruyeron los ecosistemas el medio ambiente de nuestro país y en particular en la costa mexicana de Yucatán dice este estudio francés como el turismo de masas ha destruido la costa mexicana de Yucatán y esta otra publicación también francesa del periódico francés Fígaro de Marrán de Virí como el turismo de masa ha matado el viaje la sana costumbre de viajar que existía antes y entre turistear y viajar hay un abismo Desastres turísticos un libro en francés Henry Mora interesante como muchos otros libros algunos en español este solo lo encontré en francés efectos políticos sociales y del medio ambiente de una industria que devora devoradora pues esta es la que nos vende Salinas Pliego que también en el universal nos dice ya nos amenaza si van a empezar a chillar me avisan ya saben ustedes que Salinas Pliego fomenta la unidad él no insulta a nadie no lo agrede no lo agravia no usa palabras gruesas no él solamente nos dice que si ya vamos a empezar a chillar le avisemos Salinas Pliego celebra el fallo de la corte a favor de Total Play y no podría ser de otra manera sino que la corte lo favoreciera y claro siempre aquí choca la legalidad contra la justicia porque en justicia debiera pagar impuestos pero los ministros de la corte siempre y el poder judicial ven andan con cuidado buscando comas y puntos para ver como de forma torticera y mediante chicanas favorecen a los suyos los suyos son los de su cuerda los de su pensamiento ese pensamiento maravilloso que como dice Salinas Pliego genera riqueza y unidad ustedes no lo saben yo tampoco pero ellos sí la suprema corte falló a favor de un amparo interpuesto no falló a favor de un amparo resolvió un resolvió un juicio de amparo otorgó un amparo o falló a su favor en el juicio pero ya me estoy cansando de qué tan mal escriben los reporteros los articulistas y todos estos sabiondos que se dicen expertos y no conocen ni su fuente porque antes había gente periodistas auténticos de cada fuente y estos de la fuente judicial o jurídica no saben ni siquiera de qué hablan interpuesto por la compañía por una deuda millonaria al SAT ya lo favoreció pero no por todo sino por una parte de una de las deudas Salinas Pliego el tribuno este que se dispone a hacer una gira en la que recibirá la aclamación estoy cierto de ello y el agradecimiento del pueblo mexicano que ya saben que ha sido favorecido con motocicletas y electrodomésticos que ha pagado en pagos chiquitos además de que también ha ido ha sido beneficiado ese mismo pueblo con el descuento de las cantidades que le llegan de los paisanos de nuestros compatriotas en el país estadounidense en Estados Unidos y que fueron a parar allí ya saben por qué porque gente como Ricardo Salinas Pliego generó mucha riqueza y mucha unidad pero algunos mexicanos mal agradecidos y mal informados mal avisados y mal aconsejados un día se levantaron de malas y dijeron quiero ir a Disneylandia y por eso se fueron 30 millones de mexicanos la versión la versión de Salinas Pliego el universal un mal gobierno protege a la delincuencia como los de Calderón y de Peña Nieto y luego le exige pruebas a las víctimas como los de Calderón y los de Peña Nieto él se hace la víctima responde Salinas Pliego a AMLO el martes el empresario acusó al SAT de presuntamente extorsionar a empresarios pobre hombre pobre hombre compadéscanse de él empleen la misma filantropía páguenle con la misma moneda esa de su inmensa generosidad y magnanimidad el país y termina esta sección con una habitual con una señora a la que ustedes y yo queremos mucho y valoramos su inmensa capacidad no sólo política sino empresarial el país nos habla como no de Xochitl Galvez quien se lanza a la conquista de los empresarios los necesito los necesito grita clama reclama se desgañita la candidata opositora pide con vemencia con vemencia el apoyo del sector empresarial mientras inicia una campaña contra reloj para reunir recursos destinados a publicitar su imagen en todo el país yo le hago la publicidad yo le hago me ofrezco ponemos gelatinas Xochitl Galvez se ha lanzado esta semana a tumba abierta ¿cómo es eso? porque ya estaba muerta y resucitó a tumba abierta vaya que estas expresiones se ha lanzado a tumba abierta a la conquista del sector empresarial ya lo tenía pues no ella es empresaria durante un acto con los integrantes de la confederación patronal de la república mexicana Coparmex esos golpistas que de empresarios tienen poco y que se han dedicado todo el sexenio no solo a golpear al presidente sino a conspirar contra México a favorecer a los intereses extranjeros a los de los corruptos que reclaman para sí lo que es de todos etc y son enemigos de los trabajadores vaya que lo son se han opuesto a todas las reformas que se han propuesto en favor de los trabajadores son aquellos que decían que el incremento a los salarios era inflacionario que cualquier asunto que favoreciera a los trabajadores iba a destruir a la empresa que los verdaderos necesitados de respaldo eran estos héroes sin capa que dan empleo porque sí porque no porque su generosidad los lleva a eso ya saben ustedes y luego bueno explotan para que el trabajador aprenda lo duro que es levantarse temprano levantar una empresa porque estos héroes vaya sobre todo los de Coparmex que no son empresarios además ha pedido a los empresarios promocionarla de aquí al 2 de junio sepárense palabras textuales de Xochitl Galvez cuando cito palabras textuales de Xochitl Galvez nos descubrimos la cabeza por favor sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña como les pide eso a estos señores si ellos están en la labor de hacer lana ellos no tienen patria ellos no tienen ideales no se comprometen con nada que no lo sabe usted ha solicitado durante su participación en la conferencia diálogos por la democracia la candidata ha ido incluso más lejos y ha pedido a los patrones que persuadan a sus empleados ah caray ahí ya viene el mismo asunto de Coppel y todos estos sinvergüenzas que amenazaban casi con despedir al que no votara por Calderón se acuerdan de aquellos tiempos se acuerdan de aquello creo que hasta Bimbo y varios otros advertían del peligro comunista y les decían miren ustedes este mundo tan hermoso en el que ganan salarios de hambre puede colapsar si llega el comunista de Andrés Manuel López Obrador evitémonos evitémonos esa tragedia y entonces en esta labor ahora Xochitl Galvez también a ella llama a los empresarios o pseudoempresarios de Coparmex convenzan a sus empleados a la gente de la comunidad de cual los necesito los necesito no timoratos ni miedosos sino valientes como yo salgamos a las calles a vender gelatinas pierdan el miedo o nos lleva nada más y nada menos quien nos lleva el carajo el payaso o quien sea para mí que ya se los cargó y no ese sino otra y bueno con esto terminamos la sección nacional espero haya sido de su agrado la sección la sección